¿En qué división crees que terminarás la temporada? ¿Segunda División Pro? Sí, creo que sí Creo que sí porque hemos hecho una muy buena primera vuelta Igual ahora en la segunda nos caemos No lo sé, espero que no Pero yo creo que podemos competir por jugar la segunda división B Pro Si acabamos entre los tres primeros, como mínimo, jugaremos la segunda B Pro ¿Vale? Así que... El objetivo es acabar entre los tres primeros Y al menos mantenernos en la segunda B Pro Y no estar tan lejos del fútbol profesional de la segunda división Comienza el partido, jugamos en casa Y ojo el recreativo, eh, que tiene a Szymanowski Jugador, exjugador del Reganés Jugador sin duda y... Y a ver qué podemos hacer Buscamos la salida a banda para Itami Itami que la regala Alberto Martín Abre para Chuli 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 va a poner el centro Nadie le sigue Gol, fuera de juego Espero mal que ha sido fuera de juego Fuera de juego, evidentemente, no en el centro, sino en la fase anterior Ah, no, no Fuera de juego posicional Fuera de juego posicional De... Bueno, no sé quién es De Kille, supongo Ese de ante los centros No sé, porque nos hemos librado Nos hemos librado, eh Nos hemos librado Balón para Itami Itami, no la regalas Ya, ya, ya Ya con lo que la regales una vez La ha regalado una segunda Porque ese balón es Drugal Eh... Intentaba Bueno, recreativo Vamos a ver si recuperamos, tío Vamos a ver si recuperamos No me gustaría tener otra segunda jugando en contra Bien, David García por arriba Y ojo, ¿podemos salir? No, tío, no Tiene que llegar a Drugal A esa ¡Uf! Kille es que la tira afuera Kille es que la tira afuera Pero a Drugal tendría que haber llegado a ese balón, tío 130 Estamos sufriendo contra el recreativo, eh Tito que la saca Pero... No nos ha servido de mucho sacarla Porque se la hemos vuelto a regalar Tío, ahí en el medio Estaba solo Vamos a dejar de tirar balones así Tengo puesto que juguemos a pasar al espacio Pero una cosa es pasar al espacio Y otra cosa es pasar al recreativo de World War Eh... Vale Eso es pasar al espacio Eso es pasar al espacio ¡Fefo! ¡No falles! Uy, 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 uy Que se lo había picado Sigue con el balón, sigue con el balón El centro no va a llegar No va a llegar ¿Cómo ha tapado el defensa, tío? ¿Cómo ha tapado el defensa? Increíble Increíble, tío Increíble cómo ha tapado el defensa El tiro de Fefo Pero ese balón De... Tony Segura Eh... Son los... Los balones al espacio Hay que dar Vale, Fefo lesionado Pues nada Pues ya está Pues tiene que salir el quintero A ver, la función daría de qué hacer Se coloca al lado del último defensa Intentando romper la línea defensiva De correr por los balones que le envían Desde el centro del campo Vale Pues vamos a ponerle función de Ariete A Quintero Creo que puede funcionar bien Vale, vamos a felicitar al equipón Que no esté demasiado contento Pero vale Le mentimos, ¿no? Oye, está jugando bien Está jugando bien Venga Correcto Seguir Y la jugadora está motivada Por decirle eso Aunque sea mentira Fefo se ha lesionado Se ha llevado un golpe parece Y va a salir Quintero Quintero que en la pretemporada Recuerdo que Que salía Hacía goles No sé si en partido oficial Al mercado No, no lo sé La recuperamos ahí, David David recupera fácil Está solo No pierdas Vuelvela rápido Vuelvela rápido Ahí está Le busca López Silva Quintero está esperando el centro Quintero está esperando el centro No la pierdas No la pierdas No la pierdas Síguela 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 Es igual Segundo palo Es igual fuera, tío Segundo palo Es igual fuera Tenemos falta a favor, eh Tenemos falta a favor ¿Quién la pega? López Silva López Silva Joder, ha salvado una OC, tío Ha salvado una OC Estamos empezando a llegar, eh Estamos empezando a llegar De verdad Al minuto 70 Voy a parar un segundo Para ver cómo podemos mover esto López Silva anda cansado Uy, le voy a meterlo en banda Función de extrema ataque Por derecha Iba a sacar a Javito Javito no está Javito está fuera Vale, estamos casáis Como que os sabéis Tenemos apoyo Vale, sí El ataque va a hacer más por lado Y vamos a gastar el cuarto cambio Me guardo el quinto Y venga, vamos a dar oportunidad a Miguel Castillo, tío Tienen que jugar Miguel Castillo A jugar Miguel Castillo Lo vamos a poner A ver esta función de interior mixto Un puesto de apoyo que se utiliza mucho Como parte del medio campo Cuando se linean 300 campistas O dos En una forma de diamante Trabajo es cubrir las áreas laterales del campo Y coger No, no, no Realmente lo que necesito aquí es un lanzador, tío Necesito un lanzador Vamos a ponerlo como pivote organizador Luis Castillo Junto con David González Que puedan filtrar balones Es ahí en ese centro de campo Ambos jugadores Minuto 80 Voy a arriesgar un poco Intentemos ganar recreativo de vuelva Intentemos ganar recreativo Vamos a ver Si intentemos ganar Donde acaba Vale, vale Recupera a Tony Recupera a Tony Pero ese balón me da a mí Que sí Lo hemos regalado Completamente Completamente Teníamos un jugador Arriba Van de izquierda Y Tony Segura la ha regalado Uff Ha tapado David Ha tapado David Ha tapado David Vale, que se acabe Que se acabe la jugada No quiero ver más No quiero ver más de esta jugada No quiero ver más No quiero ver más Tío, esta jugada ya No, no, no Esta jugada va a acabar en gol No, pero tampoco salimos nosotros a la contra Pues esto se nos va a ir Vamos a empatar Vamos a empatar contra el recreativo Empate a cero A ver A ver, no perdamos la perspectiva Somos una de las peores plantillas de la división Y hemos empatado contra el recreativo Que es una de las mejores Mantenemos la distancia de 5 puntos Y bueno Dentro de lo que cabe ni tan mal Dentro de lo que cabe creo que ni tan mal Vale, pues ¿Qué tal? ¿Qué tal lo habéis visto al partido? ¿Qué tal lo habéis visto al partido? David García 11 cabezazos clave 9 cabezazos ganados 8 con 2 de media David García es Con ese estilo que estamos practicando David García es esencial Empezamos mal Teniendo en cuenta los resultados anteriores Sí Sí, sí Es así ¿Cómo queda la cosa? Pues el Ajeciras ha perdido Así que mantenemos una distancia 6 puntos de Ajeciras Que es el que marca ahora mismo El primer puesto Fuera de De la fase de ascenso Qué perfecto Comienza el periodo de fichajes Tengo hueco para inscribir jugadores Puedo inscribir un jugador más Pero tiene que ser un jugador menor de 23 años Difícil Realmente difícil No está por José Que está como agente libre No nos vendría mal Un lateral derecho Porque Juanito Este del filial Puede jugar de lateral derecho Pero Yo sería un lateral derecho Vale Juanito es central Puede jugar ahí Sí, pero bueno Tiene media estrella de valoración Juanito Lo sabes Es que Juanito Juanito chaval lo intenta Lo intenta Pero lo suyo sería encontrar Ojea todo tío Ojea todo por favor Lo suyo sería encontrar Un lateral Que de hecho lo voy a Voy a mirar ahora mismo Vamos a mirar ahora mismo La preselección A ver si tenemos alguno Que sea lateral derecho Voy a borrar Porque no sé qué Esta es la preselección Esto es lo que hay en la preselección solo Ah, vale, vale Interesado por excepción Claro Lateral derecho Y que sea menor de 23 años Tenemos aquí un tal Nacho No, no es un tal Nacho Vale Este jugador lo utilizo yo En Piratas del Estrecho El año pasado Lo estamos ojeando Vale Este Nacho Mujor No sé dónde ha salido Porque Oscar del Amo Creo que no cumpliría, ¿no? Es el 97 Es el 97 Nacidos antes de... Vale Es el 97, vale Nacidos antes de 98 Cuenta como mayor de 23 años Así que Oscar del Amo Que lo tuvimos aquí a prueba No... No lo podría fichar No, no, no No entra dentro de ese cupo A ver qué encuentro A ver qué encuentro en el mercado Aquí hemos puesto De la de entre 15 y 22 Reputación mínima Vamos a poner el puesto De lateral derecho Con lo de la cesión A Fakimi ¿Cómo que esto? ¿Me está poniendo de verdad Como opción? ¿Alsa Fakimi? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos o qué? Vamos a ordenar por valor ¿Cómo está ordenado por valor? Busco por aquí, por ejemplo Lleguito Pero este jugador es central Rodrigo Ramos Juan Márquez Este está ojeado Y no parece demasiado bueno Rodrigo Ramos Voy a ojear a estos Rodrigo Ramos Manolete Manolete no Voy a ojear a David Jiménez Y por último A este Dieguito Que puede jugar En posición de la defensa A ver si A ver si alguno Puede venir Bien para esa posición De lateral derecho suplente Donde claramente falta alguien Ficha el mejor del Inense ¿Es el Inense el club derby? Pues sí, claro Somos los dos clubes De la misma ciudad Sí, claro Derby es contra ellos Saca cantera Bueno, si saco de la cantera La opción es La opción es Juanito Está ahí Javier y ya no quiere entrar Está esperando un tipo Mejor de contrato Que el que Piratas Estrecho Puede ofrecer Bueno, cuando no te llegue Ninguno Pues Hablaremos Hablaremos Amor Yo creo que sí Lo podemos fichar Este es el jugador De Villaverde Que hablábamos antes Yo creo que este sí Puede venir Pero bueno Nosotros vamos a seguir avanzando Y Ya veremos Ya gente libre Sigo jugándolo Sigo jugándolo Nuestro mercado es el mercado de agentes libres No tenemos otro mercado En este momento Rechaza Piratas Estrecho No sé qué se le ha ofrecido La verdad No tengo ni idea De qué se le ha ofrecido Pero parece que Que algo que no les interesaba demasiado Ojo More dispuesto a firmar Por Piratas Estrecho Pues mira Pues este jugador tiene buena pinta Lo tenemos aquí ojeado Tiene tres estrellas y media Dice aquí El resumen del ojeador No es demasiado bueno Pero es un jugador de 21 años Va a venir libre 21 años es importante Para el tema de la edad Para el tema de las inscripciones Nos faltan jugadores jóvenes More lo es Tienen tus acordados Titular habitual Bueno, bueno, bueno Vamos a aceptar el fichaje Porque me parece un buen fichaje Me parece un fichaje muy interesante Un jugador joven Que como digo No entraría dentro de esos 16 mayores de 23 años Necesitamos jugadores jóvenes Para completar la plantilla Y More es uno de ellos O va a ser uno de ellos Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Pues More que llegará libre La próxima temporada No sé si encontraríamos más jugadores así Ojalá ¿Somos favoritos para enfrentarnos Al club deportivo Marino? Hoy Tenemos una derrota Un empate Podría ser esta la primera victoria Contra el que está siendo El peor equipo En cuanto a resultados del grupo Ese Marbella-Algeciras Mira, visto Visto que el Marbella Va a seguir consiguiendo muchos puntos Creo que nos conviene Que gane el Marbella Y que el Algeciras Que es cuarto Pierda el punto Eso Si queremos asegurar El hecho de acabar Entre los tres primeros ¿Qué ha pasado? Bueno, nos ha pasado Que ha ganado el Algeciras Que el Algeciras se pone tercero Y que, bueno Nos quedamos a cuatro de Marbella Con un partido menos De ganar a Marino Nos quedaríamos tan solo un punto Esto nos va a permitir Competir por ser primeros Pero va a complicar El acabar entre los tres Vale Pues nada ¿Quién es? Oferta por Álvaro Queijero ¿Quién es? Pezala de apoyo Cuatro estrellas Qué buena pinta Ah, y ha realizado una oferta Así porque sí Vale Vale, vale, vale Me parece correcto Golpear el largo Creo que esa instrucción Sería complementaria Con la propuesta ofensiva Que deberíamos utilizar En este partido Muy ofensiva ¿Cómo? Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto No le voy a hacer mucho caso Que se le está yendo Yo creo un poco de las manos Vale, otro al Pitu Tony y Segura Van cogiendo el ritmo Fefo ha perdido un poco Por esa pequeña lesión Que ha tenido Habito sigue recuperándose No voy a cambiar La convocatoria pues Y con esto Nos vamos a enfrentar Al Marino Vamos a ir con mentalidad cauta Todo es muy ofensiva No sé qué recomendaciones son Muy ofensiva es Ir al ataque a muerte Dejar muchísimos espacios Y no queremos dejar Esos espacios Vale Hay que darle duro Hay que darle duro Vale Motivado ahí García Motivado a Spectre Junior Spectre Junior Siempre está motivado Y ahora lo mejor del partido Pues si vemos que no Generamos ocasiones Pues ponemos una mentalidad positiva Porque Marino pues Vamos a poner una mentalidad positiva Porque Marino No sé Creo que es un equipo Con muchos problemas Y es que podemos hacerle daño Y aquí parece que lo vamos a tener David González Abriendo para Asdrúbal El pase lo he visto yo hace media hora La verdad Ha tardado muchísimo en darlo Aitami Aitami que sube la banda Pone el centro desde atrás Fefo Palo Al palo Le da el portero Y acaba en córner Increíble Vamos a marcar algún gol hoy Pero Silva al córner No va a rematar Ni en Fefo Está atravesando una sequía Claramente Claramente Fefo está atravesando Una importante sequía goleadora Y eso no me gusta Porque si el delantero no las enchufa Por las pocas que vamos a tener No llegamos a nada Asdrúbal Con Tony Segura Feja Paloma ahora de Jordan Hernández Pase raso Para López Silva Que marca El primero gol de parte Está sexto gol de la temporada Para él El jugador seguramente Con mayor calidad Diferencial en este equipo El jugador te ha enviado Informe del hermano pequeño De Iñaki Williams Sí, sí Bueno, lo ojeamos nosotros En este juego Se simulan los problemas internos De los equipos Y los personales de los jugadores ¿Cómo los problemas internos? ¿A qué te refieres exactamente con eso? No entiendo muy bien por dónde Y los personales de los jugadores No sé ¿Te refieres a lo que son Las relaciones personales De los jugadores Con los entrenadores A lo mejor, ¿no? O entre propios jugadores El equipo Vamos a motivar al equipo Parecía desmotivado Asdrúbal Si parecía desmotivado Igual te tengo que sacar del campo Físicamente estamos bien Estamos haciendo un buen partido El Marino apenas ha tirado una vez Ni siquiera ha sido a puerta Ando más Yo creo que es cuestión de tiempo Que llega a un segundo gol Le va a atrapar David González ese balón Toca para Pitu De nuevo David González Vale, con Fefo Este con Toni Segura Y Toni Segura desde la frontal Al palo El rebote de López Silva Hace el segundo Fundo gol también Doblete para José María López Silva Bien Bien, 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 bien Correcto Muy buena Muy buena Creo que este partido Es que tenemos un partido por semana Y va a decir Bueno, nos podemos tomar un poco Para hacer cambios O hacer cambios Perdón Tampoco Tampoco lo veo súper necesario Vamos a sacar a Julio Báez A Julio Báez le tengo que poner aquí Instrucción predeterminada De extremo Julio Báez por aquí Samu Kasais por aquí Vemos los jugadores de banda Vamos a darle minutos a Juanito Voy a ir aquí para Itami Juanito va a tener unos minutos Y vamos a dar la oportunidad Miguel Vega no lo estábamos utilizando demasiado Vamos a sacar a Miguel Vega Aunque eso suponga Descuidar un poco esa zona del campo Ya hemos visto que dándole esa función de organizador Y tiene delante Como que Como que nadie defiende ahí David García Cuando para Jordán Hernández El centro va a llegar a Fejo No, no va a llegar a sido penalti Sí Ojo Lanza el Spectre Junior Ojo que ha sido penalti Va a lanzar el Spectre Junior Que ya marcó un gol de penalti Puede ser su segundo gol en liga Ojo que va al lanzamiento Va al lanzamiento Y gol de Spectre Junior 3-0 Segundo gol de la temporada Para el portero De nuestro equipo Como los del Barça ahora Me ha parecido a tu división Los problemas que tuvo el Córdoba Cuando detuviera al presidente por corrupción Y entró en concurso de acreedores y todo No Problemas hasta ese nivel no Hasta ese nivel no No sé Hasta ese nivel tan alto no Vamos a llegar a Luis Castillo Último cambio que no lo había gastado Por si había alguna lesión Y ahí está Vale, 3-0 Victoria cómoda Frente al Marino Y que nos permite ponernos A tan solo un punto del Marbella Ojo a eso Y todo eso Personales en plan que Si al jugador le pasa una desgracia en su familia Pues le baje la moral y rienda peor No Ese estilo no hay Todavía Todavía No sé si en futuras entregadas El fútbol manager habrá Pero A día de hoy No tenemos eso Y eso ya sería Ya el realismo Yo creo que ya demasiado Creo que sería Ya eso Demasiado Demasiada locura Vale Bueno Por aquí estamos ojeando varios jugadores Y Vamos a ver El recreativo ha ganado Lo que deja el recreativo A 5 puntos El Ajeciras sigue a 6 Nosotros a 1 Del Marbella Muy bien Muy bien Pues Toca seguir Toca seguir No sé quién es el próximo rival Estamos ahora mismo con 10 de valoración de manager Mira Si entramos en las competiciones Veis aquí que no participamos en ninguna Pero la copa federación Copa federación Copa federación española La vemos aquí Mira se ha jugado ya La copa federación se ha jugado ya Si nos fijamos en las reglas Creo que viene aquí en las reglas Bueno lo busqué Lo busqué en internet ¿Qué equipos participaban? Busqué en internet ¿Qué equipos participaban en la copa federación? Porque es que no lo sé Y por lo visto Es cualquier equipo que se quiera inscribir Lo que pasa es que aquí dentro del juego Creo que no hay opción de Como de solicitar la inscripción En la copa federación Nosotros no la hemos disputado No sé si la disputaremos La próxima temporada Aquí no dice Aquí no dice No dice nada No dice nada Es lo que digo Es que no sé qué equipos juega la copa federación Creo que lo busqué en internet Y era eso Eran equipos que habían solicitado participar Participar aquí equipos de Quiero que haya equipos de tercera Quiero que haya equipos de segunda B Ya está Segunda B y tercera Creo que más abajo de eso No hay ninguno Bueno pues eso Ahí está la copa federación No participamos en ella Tampoco participamos en la copa del rey En la copa del rey no voy a buscarla Pero no participamos en ella La próxima temporada Dependiendo de Es que La próxima temporada No sé qué equipos participan en la copa del rey Con todo lo que hay liado aquí Ni idea Aquí hay un amistoso Vale vamos a dejar que jueguen todos los del primer equipo Sí Para que jueguen hasta coger la forma Y aquí me recomienda que juegue Javito Sí que juegue Javito Que juegue Javito Vale Que jueguen todos con el juvenil Y que vayan Que mantengan la forma algunos Y que suban la forma Sobre todo los suplentes Vale Toca Ese partido Que lo va a dirigir el segundo Y nosotros ya jugamos el día 24 Pues el día 24 Hay una semana libre aquí Entre el partido que acabamos de jugar Contra el Marino y el siguiente Hay una semana libre Javito vuelve a entrenarse a tope Perfecto Y ahora mismo no tenemos jugadores lesionados Cosa importante Aquí los jugadores van cogiendo la forma Miguel Vega Creo que tiene que ser importante Miguel Vega tuvo Tuvo buenos minutos En sus primeros partidos Creo que hay que darle continuidad Por aquí Marrero El tercer central Alex Férez Es el carrilero El carrilero Del lateral Suplente Hay que ir dando Hay que ir dando minutos Demasiados jugadores a inscribir Están inscritos Bueno Juan Andrés no Pero Alex Férez creo que sí Alex Férez está inscrito seguro No sé qué me quieres decir con esto Ah no Espérate Que este Alex Férez Es otro No, no es otro ¿Qué quieres decir? Alex Férez Si ya está inscrito Eh, no Pero ahora mismo estamos cumpliendo las reglas Se ha rayado Se ha rayado Se ha rayado Se ha rayado tela El hermano de Williams El hijo de Hugh Johnson Sí, sí El hijo de Hugh Johnson Está por ahí Sí, sí Otra cosa que sería muy realista Sería que si estás en división no profesional Algún partido te falta un jugador Por motivos laborales Hostia Eso molaría Eso molaría Sería Sería muy interesante Yo este año Habría incluido el COVID A ver, sé que la situación no es buena para nadie Pero Un juego con tanto realismo como Football Manager Yo creo que lo más lógico habría sido incluir el COVID Y que a lo mejor de repente Pues tengas un brote de COVID en el equipo y no puedas jugar Por ejemplo Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te jodería? Pues sí, te jodería Y seguramente Llegaría un partido importante Y a lo mejor me quedaría sin López Silva Pues me jodería muchísimo Pero le daría realismo Le daría realismo al juego Porque ahora mismo la situación en la vida real es esa Si de repente un jugador da positivo no puede jugar El equipo se jode Y eso a mí me ha faltado aquí Pero bueno Habrá que jugar como si todo fuese normal Aunque todos sabemos que no lo es El siguiente partido será contra Las Palmas Atlético Uno de los equipos a los que no pudimos ganar en la primera vuelta Contra ellos empatamos Y tengo ganas de revancha Tengo ganas de ganar Ganar ese partido Ya que no pudimos ganar en la primera vuelta A ver un momento este jugador Ryan Torres, central de 22 años Juega en el Linense ¿Cuánto me podría costar ficharlo? Medio centro ¿Qué aparece como medio centro? O medio centro o central ¿Entraría dentro de esos jugadores Menores de 23 años? Lo voy a añadir como objetivo de fichaje No sé si Si podremos traerlo Yo creo que Yo creo que no Yo creo que no Pero lo vamos a meter ahí Torres no quiere negociar un contrato Bueno Queda una semana de mercado No he fichado nada No puedo inscribir a nadie No hay mucho más que decir Es que no puedo inscribir a nadie De momento ojeamos jugadores libres Vamos viendo un poco lo que hay Tenemos dos jugadores cerrados Para la nueva temporada Uno es More El otro es Colderio Colderio la verdad Que no va a aportar realmente poco Creo yo Pero Nada Voy a asistir a la reunión Asisto a la reunión Les digo que Estamos bien como estamos Porque es que no hay dinero No hay dinero Necesitamos Ascender Para tener dinero Y ya con ese dinero Empezar a hacer cosas Y necesitamos sobre todo Aumentar nuestra reputación Para que equipos grandes Tengan interés en cederlo a los jugadores También será algo importante Y ahora el saluqueño Alinense El saluqueño Que se sitúa en la quinta posición Gol en el 88 Para tocar los huevos Nosotros vamos a jugar Contra las Palmas Atlético ¿Qué más tenemos en esta jornada? Vamos a verlo ahora mismo Tenemos un Algeciras Cádiz B Lo más normal es que gana el Algeciras El Marbella contra el Marino Si el Marbella perdiese ese partido Sería aquí la mayor sorpresa de la historia Y el Recreativo También debería ganar el San Fernando No podemos fallar en esta jornada Porque creo que nuestros rivales Por Por esa zona alta Van a ganar todos Vale Vamos a la selección de equipo Han perdido a los jugadores Un poco el ritmo De competición Porque hemos tenido Una semana sin partido Básicamente Aquí el A ver, a ver, a ver Yo puse aquí a mi colega Del sub-19 Que organizase amistosos Vale, tenemos amistosos el día 27 Dos últimamente Pero eso, eso Que vaya organizando amistosos Porque Necesitamos que los jugadores Suplentes sobre todo Cojan la forma, tío Porque están todos Muy, muy bajos de forma A ver, estoy pensando Voy a mirar un momento Las funciones del centro del campo Porque yo lo que quiero aquí Es un lanzador A mí como Mezala Ahora mismo No me va a aportar Absolutamente nada Como centrocampista Todo terreno Creo que tampoco, ¿no? No Quiero es que este jugador Versatilidad entre la defensa Y el ataque Pongo de apoyo Quiero al ataque No, lo que quiero es que Filtre balones, tío Quiero que sea un jugador Que filtre balones Permanecerá entre líneas Y buscará hacer pases Para apoyar a jugadores Y delanteros Quiero encargar la línea defensiva De posiciones retrasadas Con el objetivo de generar Oportunidades mediante Centros o balones en profundidad Moviéndose por la zona ofensiva ¿Qué hace el itinerante? No, no quiero que sea itinerante ¿El recuperador filtra rápido? ¿O qué es lo que hace? Presiona al rival Y robarle el balón Tiene sentido ¿Y el organizador? Inicia la jugada de ataque Dando pases precisos A los jugadores Que estamos adelantados En el terreno del juego Y debe ser también Competente en defensa Vale Ponemos el juego defensivo Tendrá más responsabilidades Defensivas Permaneciendo delante de la defensa Y solo en raras ocasiones Se ayudarán en el ataque Viendo el lado Tendrá una mayor variedad de pases Vamos a poner a Pitu Como defensivo Y a David González Como pivote organizador De apoyo Para que busque más el pase Porque este jugador Es mejor Es de hecho media punta Vamos a hacer más cambios Como por ejemplo Julio Báez Le vamos a poner directamente Que sea un extremo de apoyo Vale Y yo cuando lo saque al campo Ya pues tendrá esa función Y no tengo que estar cambiándolo David os ha recuperado Sí prácticamente Voy a convocar a Javito Y creo que voy a dejar fuera A Samukasai Voy a dejar fuera a Samukasai Que No sé No me No me dice nada Javito tiene ya su función de extremos Y juega ahí Quintero Vamos a ponerle como ariete Porque creo que es una función Que va a ir incluso Incluso mejor Vamos a poner personalizada Para que cuando yo lo saque ahí Tenga ya esa función Y Fefo Vamos a ver Porque igual lo pongo a ariete Estarse con los valores sueltos O despeje defectuoso Ganar la posición Y rematar los pases Al centro de sus compañeros Vamos a dejarlo como Delantero avanzado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!